Adelante central, adelante central, mandame una unidad de apoyo, fuerte choque con accidentes, con heridos, al parecer, uno en estado de ebriedad. Podemos evitar el ochenta, noventa por ciento de los accidentes, deja ya tu celular, deja ya de mensajear, cuando vas a manejar. Podemos evitar el ochenta, noventa por ciento de los accidentes, solo deja de correr, no vayas a más de cien, sabes que puedes perder. No lo tomes a mal, amigo mío, sabes que es verdad, lo que te digo, ponte tu cinturón y respeta el señalamiento de algo. ¡Gracias!